Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Ante la posibilidad de que Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad en Michoacán, deja el Estado por el próximo proceso electoral, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, dijo que el funcionario federal no debe salirse como las chachas por la puerta de atrás. No es correcto que se vaya como las chachas por la puerta de atrás. Me parece que tiene que informarle a la sociedad michoacana, que tiene que informarle a su jefe político y a su jefe administrativo, que es el presidente de la República y que también es el secretario de Gobernación, lo que hizo y lo que dejó de hacer. Chávez Zavala precisó que la discusión con la federación no es por la presencia o permanencia del comisionado Castillo, sino por la atención de los problemas estructurales del Estado. Creo que la discusión con la federación se tiene que centrar en los problemas estructurales de Michoacán, como el que acabamos de hablar. Es más importante hablar en este momento del tema de las finanzas públicas. El dirigente de la Albiazul dijo que es momento de que el gobernador Salvador Jara fortalezca las acciones para ser un verdadero gobernante. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.